Yo quiero helado de fresa. ¿Puedes chocolate? Ese es chocolate, pero yo quiero fresa. Píjala aquí, aquí al botón. Oye, no, ya no voy a pagar nada por este helado. Está muy lenta esta. Doña Helados. Mi amor, es que eso es una mermelada que va encima, pero no es helado. Ponle un helado de estos. Yo quiero de fresa. Estos van aquí. Dame una de fresa, hija. No, esta. Dame una de fresa a mí. Esta. Dámelo, pues. Y mira, mermelada. Muchas gracias, eh. No, falta esto. Falta esto. ¿Ya está mi helado? Sí. Ay, qué helado. Señora, usted es principiante. Va empezando a trabajar usted aquí. Ya toda la nieve me la tocó. Nomás falta que le ponga los pies en la nieve. El pañal ahí. A ver, ponerme helado. Qué bonita se ve. Gracias. Gracias, eh. Como que tenía hambre, señor. Yo me la acabé. Se la acabó, papá. Gracias. Quedó traumada por vida después de... Te sirvo una yo a ti, mira. Gracias. 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 Gracias por ver el video.